Buenos días amigos de Honduras Tropical. El vídeo de hoy se trata de una atoleada. Así es, de una atoleada mandada por nuestro Padre Celestial. No es cualquier atol. Es un atol muy especial. Son las 5 de la mañana, ¿verdad? Sí. Pero se empezó a las 3 y media, por ahí, o las 4. A las 3 y media. Las 5. Aquí están con el proceso de raspado, ¿ya? Proceso de raspado, como les he dicho siempre, solo les ponen cimita. Y si es posible, de granado, lo que está más durito. No se raspa hasta el olote. No, el olote no se raspa. Solo es el cimita. Solo es el granito. Ahí van a prender entonces. Aquí van a prender los garros duritos. Así como este, que ya está un poquito más durito, entonces... Se desgrana. Sí, se desgrana. Se desgrana, ¿eh? Porque el maízito tiene que estar bien sazón. No es el olote blandito, ¿no? Eso me imagino que el olote blandito se corte, el olote. Tiene que estar más o menos sazón. Sí. Y ese está en el punto para... Bueno, ya estas han salido puras mazorcas, ya duras. Esas ya se cocina con caldo. Para hacer tortillas. Y también va a hacer tamales, ¿verdad? Sí. Ah, no, sí. Vamos a hacer tamalitos. El atol y vamos a cocinar el olote también. Y esto es una fiesta que te vamos a tener hoy. Es una fiesta del atol. Una fiesta del atol. Ahí estamos ahorita. Tenemos el trabajo empezando ahorita. Vamos a dejar. Para los que quieran aprender a hacer atol, ahora van a aprender. Todos estos maíces así nos echan. Esa ya está muy dura. Sí, esa ya nos sirve, está muy dura. Entonces, hay que esperar que saque flor más. Después vamos a mostrar el proceso ya cuando esté haciendo el atol, ¿verdad? Sí. Ya cuando estemos en el atol, vamos a enseñar más. Ya les voy a enseñar los jueguitos que hicieron para ornar el atol. Ya cuando estemos en el atol. Para cocinar. Sí. Ya cuando estemos en el atol. De repellado. Allá los repellaron, ¿verdad? Sí. Sí. Están bonitos. Ya se ven al fondo. Ella es mi suegra. La especialista en el atol. Especialista en el atol. Ahí con la ayuda de mi señor. Ella es Evelyn, hermana de ella. Allá está mi esposa al final. Allá está. Y ella es hermana también de mi suegra. Se llama Flor. Un saludo para todos los suscriptores. Y aquí tenemos la mascota también, el peluche. Bueno amigos, con esto nos despedimos y va a ser en el próximo video. No, allá viene la trabajadora, tiene que enfocar a la trabajadora más grande que viene allá, mire. Ah, viene la trabajadora. Miren. Ah, aquí viene la trabajadora más grande. Esta es la que va a ser el atol. Noelia. Noelia. No va a ser otra volada hoy. Jajajaja. Jajajaja. Bueno amigos, con esto nos despedimos. Espero que les guste. Se suscriban, activen la campanita de notificaciones. Vean. Con el proceso del atol. Aquí está la paila de leche. Aquí están los fuegos ya ardiendo. Y aquí está este hombre experto en hacer atol. Eli, hable. Acá tenemos que estar tú revolviendo la leche con la pared. Así que para la vía de los velotes que es hoy. Para el atol se ocupa azúcar, leche, canela y manilla. Y si uno quiere, una pizca de sal. Una pizca de sal para darle el toque final. Bueno, aquí ven, esa solo es la leche. La están hirviendo y después la van a echar al atol, ¿verdad? Sí. Es leche pura de vaca, 100%. 100% de vaca. De aquí de la zona también. Recién salida. Recién salida la vaca, va. Vamos a continuar aquí grabando. Aquí están los elotes. Un saludo a todos los suscriptores. Y las personas que no se han suscrito, que lo hagan, por favor. Que activen la campanita de notificaciones y le den me gusta. Y comenten ahí. Miren ese fuego como está. Denle like y suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Y vamos a hacerles el otro video cuando ya esté el atol. Y vamos a hacerles el atol.